Tenemos que hablar también de prepagas, el tema es la salud, Jorge, el tema es la salud y no nos podemos hacer distraídos. No sé si llegaste a escuchar el testimonio contundente del presidente de la asociación médica que prepara a los médicos, los prepara profesionalmente y la dimensión de todo lo que ahora se está postergando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y el uso que hicieron las prepagas de esa libertad de competencia que ellos cuestionan en parte porque lo que dicen es, se liberaron las posibilidades de que las prestaciones tengan precios libres, pero dicen, no nos dejan competir al ofrecer distintos tipos de planes, al tener todos un plan médico obligatorio, encorsetado, que les impide esa competencia. Lo cierto es que yo creo que también hubo en esta decisión una evaluación política de parte de alguna de las prepagas, por eso el gobierno la apuntó tan fuerte a Velocopit, que terminó saliendo de la conducción de la UAS, de la entidad que nucleaba las principales prepagas, porque había allí una especulación de que tenía que haber una recuperación rápida de la rentabilidad que habían perdido en los años donde estuvieron pisadas las tarifas de las prepagas. Entonces me parece que todo eso confluyó y terminó forzando al gobierno a esta marcha atrás y a esta presentación de la cautelar para tratar de morigerar el impacto que esto está teniendo. Fíjate que va en contra de la doctrina o del dogma liberal que desde el propio presidente para abajo se impulsa y que si bien acá no hay un control de precios, una decisión de controlar en virtud de que se habían escapado más del 150% en pocos meses. Estás refiriéndote específicamente a lo que pasa con las prepagas. Acá tenemos en pantalla el abrazo al hospital público y son dos situaciones que convergen pero que son bien distintos. Uno es el hospital público, digamos escuela con esta complicación grave de funcionamiento por un conflicto que nosotros vemos político entre los que están dirigiendo la UBA y el gobierno que no está actualizando el presupuesto pero que también repercute en la salud. Y por el otro lado la salud privada digamos los dos temas están convergiendo en estos momentos y como dijo Gaby todavía no estamos teniendo en cuenta la cantidad de salud pública que va o sea la cantidad de hospitales públicos que van a tener que funcionar ahora también como receptores de los que se han bajado de las prepagas Jorge. Es que el sistema es uno solo y están digamos afectados por dos problemas que tienen el mismo origen que es la sustentabilidad del sistema de salud. De las prepagas hablábamos recién en el sector público naturalmente que es la afectación por los recortes para tratar de lograr reducir el déficit fiscal. Entonces ahí me parece que en el caso del sector público lo que ocurre con los hospitales que tiene un poco de correlación con lo que viene pasando con las universidades y que deriva también en la manifestación prevista para la semana que viene. Tiene que ver con hasta dónde llega el ajuste cuáles son las partidas sensibles que no se deberían interrumpir que se hace en el interregno hasta que se logra el equilibrio fiscal porque insisto hay algunas cuestiones de recortes que pueden ser inocuas que no tienen un gran efecto un gran impacto y hay otras que sí son muy sensibles particularmente salud y educación. Y mientras tanto fíjense que incluso hay pronunciamientos de libertarios diciendo atención porque la salud es otra cosa, no es liberar el mercado y que se arreglen, no es lo mismo, la gente no puede estar inquieta porque no tenga cómo o dónde atenderse. Hay un montón de preguntas Jorge que nos hace la gente porque por ejemplo con las prepagas no está claro, no está claro qué pasa con los que no fueron nombrados en esta decisión de la Secretaría de Comercio, las prepagas que no están nombradas, no está claro si se le va a devolver la plata a la gente, digamos ahí es como una nebulosa esta decisión. Lo que pasa es que es una reacción ante yo creo que tiene que ver con una cuestión esencialmente política, hubo una evaluación dentro del gobierno de que en un momento de mucha sensibilidad por los ajustes en distintos aspectos donde estaba empezando a impactar la suba de tarifas, de luz, de gas, de transporte, este tema de las prepagas empezó ahora a dar lo que es el corazón del votante, el corazón del que acompaña a Miley y el que venía bancándolo en la decisión de tomar medidas que tenían impacto social. A partir de ahí viene la decisión política de tomar el caso de las prepagas como un caso testigo, insisto, aunque filosóficamente va en contra de lo que cree, terminan adoptando esta marcha atrás, esta cautelar que presentan, este pedido de retrotraer y de devolver el dinero. Entonces fue todo demasiado abrupto y naturalmente desprolijo y nadie sabe exactamente, las prepagas tampoco saben todavía cómo se va a instrumentar, hay que ver cómo reaccionan frente a esto, con lo cual yo creo que lo que el gobierno trató de hacer es un control de daños y ahora hay que ver cómo se ejecuta. Una cosa es la decisión política y otra es la cuestión administrativa, a qué empresas afecta, a cuáles quedan incluidas, cómo se hace esa devolución de lo que supuestamente cobraron de más, si efectivamente lo efectivizan. Hay muchas dudas, es producto, yo diría, de esta decisión repentina de poner el freno al aumento de las prepagas. Vos nombraste recién algo importante, porque no solamente está el tema de la salud, sino también el tema de las tarifas, que todavía no impactó en toda la gente. Hay gente que no ha recibido aún la tarifa actualizada según lo que se ha dispuesto también liberar. Esto también hace ruido. ¿Vos crees que el gobierno ahora también va a prestar atención? Vos dijiste control de daños. Jorge, ¿hará control de daños en relación a los aumentos del gas y de la luz, por ejemplo? Mirá, no hay nada previsto en ese sentido. De hecho, todavía no se terminaron de instrumentar, como vos mencionabas. Se supone que eso lo tienen que hacer porque eso está subsidiado por el Estado, con lo cual esos subsidios van a empezar a retirarse y van a empezar a llegar las tarifas sin ese complemento que el Estado venía aportando. Yo no veo ahí una posibilidad de retracción, pero me parece que sí hubo una evaluación en el tema de las prepagas, porque entienden que se ha sumado a los otros que ellos estaban previendo y además porque es un tema que impacta en lo que cobran las prestadoras, concretamente. Después hay que ver si las prepagas efectivamente pueden hacer esto. Había una conversación el fin de semana con el gobierno, el gobierno les había pedido congelar por dos meses las tarifas. Bueno, ahora le pidieron algo más, le pidieron retrotraer y devolver el dinero. Entonces, yo creo que están poniendo el foco en el sector privado. Yo no creo que ellos vayan a morigerar su escala en lo que tiene que ver con la quita de subsidios de luz, gas y el tema de transporte, pero sí quiere evitar que impacte todo junto. Y allí yo creo que están percibiendo, están recibiendo indicadores, mejor dicho, de que hay sectores que ya están muy al límite con la sumatoria de sobrecargas que esto genera. Estamos hablando específicamente de la clase media cuando decís que hay sectores. Digo, la clase media está siendo muy afectada. ¿Te referís algo más a algún otro sector? Mira, María Laura, los sectores más afectados son clase media y media baja. En general, el considerado clase media tiene ciertos recursos para poder ir manejando esta situación y en todo caso va viendo si posterga algún pago o si posterga otro tipo de gastos. Tiene algún set adicional de herramientas. El que yo creo que está muy complicado es el de la clase media baja, que en general es el primero al que le impacta cuando hay recesión económica, porque en general son trabajos informales, son emprendedores, son los que tienen changas, no reciben un plan, o sea, no es clase baja que ya de alguna manera se acostumbró a tener una contraprestación del Estado. Entonces, ese segmento, un poco lo que yo en algunas ocasiones denominaba el nuevo sujeto social de la Argentina, yo creo que es el que está más afectado en este momento, le pega muy fuerte lo de la luz, le pega lo del gas y le pega el transporte. Probablemente no tengan prepagas, vayan a la salud pública, pero sí está muy afectado por esa sumatoria y obviamente los incrementos de precios, que si bien están mucho más moderados que lo que eran en diciembre, que tuvimos un 25%, lo cierto es que todavía hay una inercia inflacionaria que también impacta. Este sujeto social, como vos decís, que aspiracionalmente es clase media, es muy difícil, digamos, decirlo quizás en voz alta y decir yo fui clase media y ahora soy clase media baja, pero es gente que está acostumbrada o estuvo acostumbrada a tener otros consumos y que los ha dejado todos, que está con lo mínimo indispensable, ¿verdad? Absolutamente, porque no tiene, digo, por eso la diferencia con la clase media media, que probablemente tenga de dónde recortar y obviamente también lo sufre mucho, pues también la clase media acompañó a mi ley, pero no está en una situación tan crítica. El de la clase media baja no tiene de dónde recortar y se le empiezan a limitar la posibilidad de ingreso, porque la gente, digo, lo primero que termina recortando son gastos que pueden ser complementarios y eso es lo que impacta en la clase media baja. Entonces, ahí está habiendo un problema que, digamos, se está profundizando y que la única manera de resolverlo es que haya gestos rápidos de reactivación económica, pero todo lo que estamos mencionando impacta muy fuertemente en ese sector. Me parece que es un panorama que estamos repasando bien completo. Lo que creo, volviendo al tema anterior y para cerrar, para que quede bien claro, no sé qué opinas vos, en estos momentos tienen que tomar decisiones tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Capital Humano. Si se habla de salud es urgente, es clave, es importante y no puede regirse tan libremente como el mercado. Cuando hay otros, escuchaba a Bolliano ayer, Jorge, acá en esta señal, Miguel Bolliano, que decía, no, 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 pero la salud tiene que tener otro tratamiento. Digo, estoy hablando de economistas liberales que apoyan a este gobierno. Bueno, lo que pasa, María Laura, es que el tema salud y el tema educación enfrentan al ciudadano argentino frente a una controversia que es cómo se relaciona con el Estado y con el sector público. En líneas generales, el año pasado, y la votación lo exhibió, hubo un apoyo muy fuerte a la idea de reducir el Estado, porque el kirchnerismo había abusado, había exagerado en el incremento de lo que el Estado representaba, de los puestos políticos, etc. Entonces, hubo una corriente mayoritaria respecto de reducir el tamaño del Estado y la participación del Estado en la economía. Ahora, esos mismos ciudadanos son mucho más reactivos a tocar aspectos que considera derechos obtenidos, que es parte de la cultura argentina, que tiene mucho que ver con la idea de la salud y con la educación pública. Entonces, una cosa es reducir el Estado, digamos, políticamente inflado, y otra cosa es romper la noción tan arraigada de vinculación con lo que la prestación de salud y la educación como provisión de parte del Estado. Y yo creo que esto es lo que está emergiendo. La misma gente que decía, hay que reducir el déficit fiscal, te va a reclamar y te va a pedir que cuides y conserves a la salud y a la educación como parte de las prestaciones del Estado. Para mí es tan placentero hablar con vos, pero entiendo que te he quitado mucho tiempo y tendrás cosas para hacer, pero te voy preguntando así. Supongo que tenés mucho trabajo ahí en la redacción. Un placer, me voy a quedar, nos vamos a quedar pensando en todo lo que dijiste y tenemos información ahora, lamentablemente, sobre estos temas, sobre el tema de la salud. Algunos son buenas, creo que lo que también está haciendo mucho ruido es también el deterioro de las prestaciones. En el caso del hospital de clínicas lo dejó muy claro el director médico, el presidente de la asociación médica. En el caso de las prepagas también nos lo deja la gente muy claramente de cómo no consigue turnos, de cómo se tiene que bajar, de cómo está en el plan más bajo, más bajo, de cómo está endeudada, de la angustia que está viviendo. En fin, un deterioro que ya estamos viendo y viviendo y que necesita visibilidad. Gracias, Jorge, mil gracias. Por favor, un gusto, María Laura, a disposición. Un placer absoluto, un placer enorme. Siempre hablar con Jorge Liotti. Las placas que les mostramos vamos a repasarlas porque muestran de qué aumento... Gracias. 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 Gracias.